Chicas vamos a preparar una agüita de horchata pero esta agua es para un evento de taquiza o para cuando ustedes tienen una comida familiar y va a llegar bastante gente porque esta es mucha agua así es que aquí en la licuadora ya puse una libra de arroz con dos rajas de canela que ya tengo remojando desde anoche y también puse dos cucharadas de canela en polvo y puse tres cucharadas de vainilla para que sepa rico aquí mismo voy a agregar cuatro libras de azúcar o un poquito menos de cuatro pero lo ideal es poner cuatro libras de azúcar ya que ustedes saben que uno le va poniendo hielo al agua y va perdiendo el sabor así es que para que quede rica, deliciosa vamos a agregarle dos libras primero y después dos voy a tratar de dejarle los ingredientes aquí en la descripción pero esta es para cinco galones de agua vamos a ponerle aquí también medio galón de leche entera o leche de vaca contenta vamos a poner una parte porque no le va a caber todo, la vamos a llevar a licuar súper bien este video no está hecho 100% porque andaba yo en friega haciendo todo para la taquiza pero pues quise aprovechar para hacerles esta agüita y hacerles un video la colé pero la verdad pues no le salió nada así es que ni al caso voy a licuar todo lo demás y lo voy a poner en este mismo traste y al final lo voy a vaciar en el garrafón de cinco galones voy a llevar a la licuadora lo que viene siendo el resto del medio galón de leche y también aquí voy a agregar tres latas de leche evaporada la marca que ustedes gusten no pasa nada chicos y vamos a agregar el resto del azúcar que van a ser otras dos libras en total cuatro libras de azúcar una vez que ya tenemos todos los ingredientes los vamos a llevar a licuar y por alguna causa no alcancé a grabar pues cuando salió de la licuadora pero esto es lo que licué a ver si no los hago bolas porque hay veces como que le cantinfleo mucho aquí lo único que es lo importante es que les deje los ingredientes en la descripción ustedes agarren cuáles son los ingredientes todo se va a licuar y listo eso es todo chicos aquí ya tengo toda la pulpa que viene siendo de la horchata ya está lista solamente la voy a poner en el garrafón donde vienen los cinco galones y le voy a poner agua aquí lo vaciamos nomás que lo puse acá abajo porque como yo estoy chaparra pues allá arriba se me hace más difícil este es el agua que me pidieron y a veces la gente me pregunta ¿por qué siempre haces de horchata? pues es la que me pide la gente o sea yo les doy opciones lo puedo hacer de piña, de limón, de jamaica, de sandía pero pues la gente me dice de horchata y ustedes saben que aquí el que paga manda así es que yo les hago su aguita de horchata yo en lo personal para esta agua, para negocio yo no le pongo que lechera, que todos los trucos ya les platiqué la otra vez en un en vivo que antes es lo que estaba platicando con la comalle que antes las aguas eran solamente con azúcar y la fruta y algo más sencillo ahorita pues ya llevan muchas cosas pero pues para las taquizas las hacemos clásicas así es que vamos a probarla ya puse en este vasito hielo y le voy a dar el toque a ver qué tal me quedó yummy sinceramente los clientes siempre quedan satisfechos con esta agua así es que háganla y verán que les va a gustar espero que les haya gustado este vídeo y pues nada chicos nos vemos en otro vídeo horchata para fiesta bye bye